Entonces, de esta fórmula del movimiento electrónico, el fórmula de acelerado que hemos sacado, que es la de toda la vida, podemos despejar a velocidad, que es lo que le gusta a los físicos, despejar a velocidad. ¿Cómo? Pues el tiempo menos el tiempo inicial lo paso aquí multiplicando, le doy la vuelta y el menos v inicial lo paso aquí sumando y queda que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. ¡Hala! Esta es la fórmula. ¿Para qué te sirve esta fórmula? Ahora, un coche con una aceleración, ¿cuál tenía el de antes? 3, algo, ¿no? Vale, vamos a poner un coche con una aceleración de 2 metros partido segundo al cuadrado. Entonces, acelera durante 15 segundos. ¿Qué velocidad tiene el final? Entonces, yo tengo aquí, no te he dicho que la velocidad inicial es 0, tendría que haber puesto arranca desde arranca. Y ya está. La velocidad inicial es 0, la aceleración es 2, el tiempo inicial, yo pongo el cronómetro en 0, y el tiempo final es 15. Entonces, eso lo tengo que sustituir. Velocidad final igual a velocidad inicial, 0, más la aceleración, que es 2, por el tiempo menos el tiempo inicial. O sea que la velocidad final es de 30 metros por segundo. Que son 108 kilómetros por segundo. O sea que no acelerando a tope, no teniendo un coche demasiado potente, te pones en 15 segundos a 108 kilómetros por segundo. De ahí que haya carriles, carriles. Carriles de aceleración. Cuando tú te vas a incorporar una autovía, una autopista, desde otra carretera hay un carril más o menos largo, para que tú vayas acelerando y te pongas a la velocidad de la vía a la que te vas a incorporar. ¿Tienes carne o no? Pues entonces sabes lo que te estoy diciendo. Fasi, ¿no? Vale, ahora vamos a por los...